Así es Cristel Osorio, novia de Jason Mejía. ¿Es difícil salir con un futbolista? Cristel Osorio es la gran inspiración del futbolista hondureño de Motagua Jason Mejía, quien le dedica los goles que está marcando en la Liga Nacional de Honduras. La periodista deportiva capitalina revela algunos detalles íntimos de su relación con el extremo de Motagua y de la selección de Honduras. La presentadora de Todo Deportes TV habló en entrevista para Diario La Prensa sobre su noviazgo con Jason Mejía. Osorio asegura que ella es muy generosa con las demás personas. Siempre muestro compromiso y responsabilidad en todo lo que hago. La comunicadora es sincera y confiesa que uno de mis defectos es que soy muy impaciente. Me cuesta confiar en las demás personas. Cuenta que para enamorar a una mujer como ella es con respeto, cariño, educación y valores. ¿Y qué cosas mira ella de un hombre? Que sea temeroso de Dios, que me respete, que muestre sus valores y sea atento. Cristel Osorio dice que su noviazgo con Jason Mejía es su primera relación y que ha sido muy lindo todo. Cristel Osorio y Jason Mejía llevan ya varios meses de su romance. Ella se siente feliz con el futbolista del Motagua. La periodista de Deportes revela que Jason fue el primero en dar el paso. Él le habló. Osorio recuerda cómo conoció a Mejía. El primer día que salimos y ya hablamos en persona por primera vez fue después de un partido. Recién iniciaba el torneo pasado. Afirma que ella en la relación es respetuosa, siempre le doy su lugar, cariñosa y de vez en cuando enojada. Cristel Osorio cuenta que Jason Mejía es muy cariñoso, respetuoso, detallista, amable, la verdad que es muy lindo en todos los sentidos. El mensaje que publicó Cristel Osorio en su cuenta de Instagram para felicitar a Jason Mejía en este día de San Valentín. Por otro lado, Cristel Osorio revela que ella era aficionada del Olimpia, pero por Jason Mejía apoya a Motagua. Mi corazón es blanco, pero claro, siempre lo apoyo a él. No importa cuál sea el rival. Cristel Osorio también fue consultada. ¿Es difícil salir con un jugador de fútbol y más de Motagua? En lo personal no, estamos prácticamente en el mismo ámbito y nos entendemos muy bien, contestó la periodista deportiva. Asimismo, Cristel Osorio también confesó que siempre le pide goles a Jason Mejía. Esa es una obligación. También ella confesó que es un poquito celosa.